Somos guapos todos, ¿verdad que sí? ¿Es guapo usted? Ah, no, algunos dicen, no hombre, se asusta, sí, cuando se ven en el espejo hasta ellos mismos se asustan, ¿verdad? Pero aquí estamos contentos, póngase de pie, pues, así rapidito, porque Amilcar Zapeta ya va a terminar su participación. Levante, levante, se levanta, haga ejercicio, hombre. Es cierto que estamos en el... Levante, aproveche ahí. A los que trajeron calcetín blanco, les tocó duro hoy, porque hoy sí se van a salir color cafés. Ah, sí, ya se dio cuenta, nadie se da cuenta, ¿verdad? Mis zapatos cafés ya están negros ahorita, pero bueno, así estamos de fiesta, ¿verdad que sí? ¡Vámonos! Así, miren, qué bonito se ven ustedes así aplaudiendo. ¡Qué bueno! Yo soy Amilcar Zapeta, sí, señor. Y aquí el sonrillerito le alabamos de esta manera. Todo el mundo busca la felicidad, a ver, todo el mundo busca, no la encontrará, si no se acerca a Jesús. Antes yo buscaba el verdadero amor, y no lo encontrará, a mi alrededor. Y ya saqué a Jesús, yo le entregué en mi corazón. Y ya saqué a Jesús, yo le entregué en mi corazón. Jesús, has cambiado mi lamento en baile, y desde que te conocí, mi vida ha sido muy feliz. Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad, No la encontrará, no la encontrará, si no se acerca a Jesús. No la encontrará, si no se acerca a Jesús. Antes yo buscaba, antes yo buscaba, el verdadero amor, y no lo encontrará, a mi alrededor. Y ya saqué a Jesús, yo le entregué en mi corazón. Y ya saqué a Jesús, yo le entregué en mi corazón. Y que la pasen muy bien, más que un privilegio estar en este hermoso lugar. Y que papi nos siga bendiciendo cada día más. Gracias Jesús. Gracias Jesús.